FONACOT 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 Accesan a esta dirección que les acabo de mencionar y en un lapso no mayor de 5 minutos quedan completamente afiliados. Hacen el proceso completo, en ese momento el propio sistema les va a entregar una clave de registro y con eso están cumpliendo ya con lo establecido en la red. Adicionalmente a esto, a partir de este momento, una vez ya afiliados, los trabajadores de esa empresa tienen derecho a adquirir el crédito de los otros. Son créditos que van de 6 a 36 meses con tasas de interés muy atractivas del mercado entre el 10 y el 30% anual, tienen una tasa promedio del mercado del 24% anual. El monto máximo de crédito que colgamos nosotros en el Instituto Fonacota de los Trabajadores es de hasta 3 meses de sueldo. Gracias. 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 Gracias.